Lo primero que yo le recomendaría a los profesores es que amen lo que hacen. Si hay alguien que no está enamorado de lo que haga, haga otra cosa. Tienen que amar lo que hacen. Pero no solo tienen que amar lo que hacen, tienen que amar lo que enseñan. Por lo tanto, cuando uno lo enseña, uno, el profesor, tiene que ser el que lo está pasando mejor. Mucho mejor que si tú lo estás pasando bien haciendo la clase, tus alumnos también lo van a estar pasando bien. Por eso tú te tienes que entretener con lo que tú vas a enseñar. Y por eso yo siempre le digo a mis alumnos cuando planificamos la educación imaginativa, porque cada entendimiento tiene ciertas herramientas. Pero yo uso muchísimo, incluso para adultos, la herramienta que viene de la oralidad, del segundo entendimiento, que es el mítico, que es la historia. Una buena historia, una buena historia, bien contada, le gustan los niños y le gustan los adultos. Por lo demás, a nosotros nos encanta contar historias. Nosotros nos juntamos y decimos, ¡ah, te morís lo que supe! Y empezamos a contar, contamos historias. Bueno, eso mismo que nos gusta en la vida, ¿por qué no lo llevamos al aula? Todo, incluso física cuántica, se puede enseñar como una buena historia. Cuando uno enseña, por ejemplo, la revolución industrial, yo ahora tuve la foto ahí en el fondo de James Watts. Entonces, cuando yo hablo de la máquina de vapor, lo primero que hago es humanizar a James Watts, que es otra herramienta que tiene el otro entendimiento que es romántico. ¿Quién fue? Es una persona. Pero que además, por ejemplo, tú piensas que cuando inventó la máquina de vapor, él experimentó con agua caliente. ¿Cuántas veces se quemó Watts? Pero cantidad de haber tenido esas manos llenas de llave. ¡Obvio! Entonces, ya empezamos a convertir a James Watts, no en un alienígena, que de pronto inventó algo, sino que era una persona igual a ellos, que tenía miedo, que además probablemente fracasó tantas veces antes de poder darle el palo al gato. Y entre medio, gastó plata, 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 y no había tenido más, como todos los inventores. Cuando uno se mente en las historias de los inventores, la vida de esos hombres es fascinante. Entonces, primero hay que estudiar la vida antes de enseñar el invento. ¿Para qué? Para enganchar las emociones. Es lo mismo que hizo, en el fondo, el señor First, como digo yo, que nos contó su vida, nos contó su invento, nos contó toda su lucha de que había inventado y que su hermano... No, no hicimos amigas de él. Bueno, si nuestros alumnos se pueden hacer amigos de James Watts, o de Edison, o de Cristóbal Colón. ¿Tú crees que Cristóbal Colón, cuando se dio cuenta que había calculado mal, y que el mundo era mucho más grande, y que no llegaba a ninguna parte, y que ya no quedaba comida, y que se le estaban haciendo motines, no debe haber tenido miedo? Obvio que sí, pero ¿quién nos dice que Colón tuvo miedo? Nadie. Entonces, no es humano. Pero toda la historia son historias de personas, de pasiones, de amores. Es más, si yo hablo de la Reforma Anglicana, voy a hablar de la Reforma, pero obviamente voy a hablar de Enrique VIII, de sus mujeres, de sus pasiones, de su lujuria. Es lo que más le va a gustar a la gente. Y sí, también de la Reforma Anglicana, por supuesto. Pero métense el concepto. Entonces, ¿qué implica esto? Que el profesor tiene que estudiar mucho más. Porque necesitas datos, necesitas tips, necesitas cosas que te puedan servir para armar una buena sopa. No puede ser una sopa por aquí pasó el pollo. No. Tiene que tener buen aliño, para que de alguna manera tenga esa experiencia, que los alumnos salgan y le digan, ¡Ah, me gustó! Pero tú no sabes por qué te gustó. ¿Te gustó? Porque tenía buenos aliños. Porque estaba bien armado, bien pensado. Eso es. Todas las clases son así. Hay que trabajar cantidad. Pero eso no me ha entretenido. Sería una lata, muy lata en chileno, aburrido. Sería muy aburrido no tener que preparar las clases. O sea, si mis alumnos tienen que estudiar, yo estudio mucho más que mis alumnos para cada curso. Sí creo que está muy en la línea de lo que el TEC está haciendo, porque por una parte hay gran innovación tecnológica, que es parte propia de lo que es un tecnológico, obvio. Pero también esa preocupación que dicen de la humanidad está presente también. Y de hecho mañana, espero con ansias ver al futurista, porque el futurista no solo habla de tecnología, es un historiador que además estudió literatura, así que estoy ansiosa por verlo. Porque esos son los híbridos que necesitamos. Si el TEC es capaz de crear híbridos así, vamos a tener un mejor mundo de todas maneras.